Pedro Fermín Flores, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Víctor? Un honor reencontrarte. Sí, 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 madre mía. ¿Y ya? ¿A qué hora te vas a Bahrein? Porque tú tienes que ir hoy a Bahrein. Cuatro y media de la mañana voy para Bahrein, sí. Madre de Dios. O sea que empezamos ya pronto, ¿eh? Con la faena. Empezamos como tiene que ser, ¿no? Currando desde primera hora para hacer las cosas como se deben en principio, claro. Madre mía, ¿cómo se presenta esta nueva temporada de Fórmula 1? Que la gente dirá, hombre, Víctor, últimamente está muy on fire con la Fórmula 1. Bueno, claro, es que empieza esto, empieza esto. Y la verdad es que esta última semana ha sido complicadilla para el Barça. Y como que estoy, me intento desquitar un poco hablando también de otros temas, ¿no? Y hay que empezar por Aston Martin. Los de Soy Motor, en concreto Thomas Schlaffer, me comentaba que estoy hablando con varias personas de diferentes medios de Fórmula 1. Que yo, que soy un patoso, pues prefiero que me lo expliquen ellos. Me decía, ostras, ojito, no estén... Al menos en la primera carrera, según los test, por delante de Ferrari y Mercedes, sobre todo por la degradación. ¿Hay esperanzas de que el Aston Martin de Fernando Alonso esté cerquita del segundo y tercer puesto, del podio, al fin y al cabo? A ver, seamos realistas. En los test nadie ha enseñado sus cartas, excepto Red Bull, que sí mostró su superioridad con creces. Pero estudiando a fondo los datos que hemos podido conocer de esos test, Aston Martin podría estar cerca. Sí, luchar por el podio, complicado. Ser el cuarto real, te lo compro. Y un podio o una gran actuación va a estar en manos de Fernando y también de la oportunidad. Sí que es cierto que comparando precisamente con Ferrari, Aston Martin ha demostrado estar muy cerca. Este viernes, en la sesión de Libres 2, veremos ya cosas distintas. Habrá gente que traerá novedades y el sábado va a ser clave. En la sesión 3, todo el mundo va a poner la carne en el asado para demostrar que puede estar arriba. Es que he visto en algunas noticias que ponían como ejemplo las casas de apuestas, que ellos no quieren perder dinero. Y sin embargo, la cuota de Fernando Alonso estando en lo más alto se mantiene bajita. No, no, no. Alonso está dentro de las cábalas, de esas apuestas para ser ganador incluso del gran premio de Bahrein. Ya sabes que la Fórmula 1 mueve muchísimo dinero dentro y fuera de los circuitos. Y este que tú comentas es uno muy importante. Las apuestas en los últimos 10 años han experimentado una subida brutal a nivel mundial en cuanto a la Fórmula 1. Bueno, pero es que también ha hablado Horner, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull. Ojito, porque veo muy bien Alonso y veo el paso enorme de Aston Martin, Toto Wolff de Mercedes. Dice, ojo, porque pueden ser segundos. O sea, ya no es... En los últimos tiempos estamos acostumbrados... ¿Cómo 33? Que si el plan, ¿no? Que si la misión. Pero es que ya hablan los demás jefes de equipo. De Aston y de Fernando, ¿no? Sí, es que evidentemente en Bahrein Fernando dio una lección de cómo hay que realizar unos test, ¿no? En esa simulación que hizo de Gran Premio en esas 57 vueltas estuvo rodando en décimas de segundo. Con mayor y con menos peso de combustible en el coche. Y eso solo lo puede hacer alguien que esté muy concentrado, muy motivado y que sea además un gran campeón, como es el caso de Fernando. Entonces, eso ha puesto un poco la alerta encima de la mesa para los grandes, especialmente para Mercedes y para Ferrari. Y como digo, veremos este viernes. Es ahí donde realmente se va a demostrar dónde está cada uno. Pero si tengo que decirte algo, yo apostaría por un Fernando Alonso quinto en carrera. Vale. Con una sexta posición en parrilla aproximadamente. Pero un mínimo quinto en carrera. Porque claro, piensa que delante tienes tres grandes equipos, dos pilotos cada uno. Son seis posiciones. Ya rascar una posición sería importante. Si rascar alguna más sería ya increíble. Pero yo creo que va a estar ahí. Va a estar en la lucha, Ferron. ¿Está en superior Red Bull? Mucho más de lo que nos imaginamos. Adrian Newey ha vuelto a crear un vehículo brutal. Es una auténtica bala. Este RB19 tiene cosas escondidas que el resto de equipos intentan descubrir. Hablan de que es 10 milímetros más bajo que el resto. Mercedes decía que si ellos lo hicieran, el suelo se rompería. El chasis se rompería. Que son imposibles ellos de llegar a ese punto de equilibrio. Con el problema que tuvieron también de los rebotes el año pasado. Sí, claro. Por eso. Y además el tema es que Red Bull tiene un coche que entra muy rápido en curva, sale muy rápido en curva y no tiene deslizamiento. Con lo cual aprovecha mejor los neumáticos y aprovecha mejor la inercia para tener velocidad punta. Hizo 3'31 el otro día de máxima. Mark Verstappen en Bahrein. O sea, está todo dicho. Me encanta que seas tan claro y tan conciso. Te voy a hacer la pregunta clara y concisa yo también. ¿Va a haber problemas este año con Checo Pérez y Verstappen? Los hay ya. Los hay ya. ¿Pero se van a acrecentar? Porque después de aquel subcampeonato que finalmente no consiguió Checo Pérez, en gran parte porque Verstappen... Bueno, pasó lo que pasó, ¿no? No me acuerdo en qué carrera fue, pero... Monaco. Y después en Brasil hubo el colofón final cuando Max se negó a ayudar a Checo en carrera. A eso era. Ya os lo dije. Ya os lo dije por radio. Bueno, el tema está en que tras la marcha de Dietrich Matesich, el propietario del 50% de Red Bull. Sabéis que otro 50% es tailandés. Bueno, pues han entrado un triunvirato. Tres personas que llevan ahora la empresa junto al hijo de Matesich. Uno de ellos es Oliver Inslav. Él era el presidente del Leipzig. Es quien se encarga de todo lo que es proyectos e inversiones de Red Bull a nivel mundial. Ha estado en Bahrein, ha estado en los test. Hemun Marco está fuera ya del equipo. No va a continuar cuando acabe la temporada. Lengua larga, ¿eh? Lengua larga. Sí, 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 sí. El voz profunda, sí. Bueno, pues él va a estar fuera ya directamente. Alfa Tauri lo van a poner en venta. Pero el tema de Checo Pérez es un tema complicado, delicado. Donde Max Verstappen ha dado una especie de ultimátum a Red Bull. Ha dicho que va a ver qué pasa esta temporada, de qué manera se comporta Checo con él. Él, evidentemente, quiere el estatus de campeón del mundo de número uno. Eso en Red Bull lo tienen claro. Pero ha solicitado que si este año no van las cosas como tienen que ir, que vuelva a pensarse la posibilidad de que Checo no acabe el contrato hasta el 24 con Red Bull. Y que su compañero sea su compatriota Nick Debris, que está en Alfa Tauri con el contrato de un solo año. Ahí está la jugada. Debris fue a Alfa Tauri por un consejo directo de Max Verstappen y su familia, su padre principalmente, a Helmut Marko. Y la jugada es, si Checo no cumple con lo que ellos quieren, que es un error. Es decir, obligar a Checo a jugar de segundo cuando puede hacer, todavía yo creo, grandes actuaciones y es un gran piloto. Bueno, pues puede llevar a eso, a que Nick Debris sea el compañero de Max, una dupla holandesa en 2-24. Es que al final, para mí, el favorito del equipo, el primer piloto, tiene que ser el que lo demuestra en carrera. Así lo miro yo, y sobre todo no prometer a nadie nada al principio, porque el otro se puede venir abajo, en cuanto a confianza, en cuanto a todo. Pero vuelvo un momento a Aston Martin, porque se me ha ocurrido algo y es, el tema de motor Mercedes, si va hacia arriba Aston Martin, Toto, puede hacer algo? En cuanto a, hostia, a ver si le podemos bajar la potencia a estos que nos están superando. No, 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 de esa forma no. Lo que sí puede hacer Toto es preguntarles cómo están trabajando para sacar ese mayor rendimiento a nivel de software. Sabes que los motores están congelados hasta 2-26, que la Power Unit no se puede tocar ni evolucionar. Lo que sí puedes hacer es ligeros retoques con el software. Bueno, echa la ley, echa la trampa. A nivel tecnológico puedes modificarlo. Entonces, si Aston Martin encuentra alguna forma, alguna triquiñuela para sacar mayor potencia, mayor rendimiento, evidentemente los ingenieros de Mercedes estarán ahí para preguntarles y solicitarles la información. Seguro. Ahora, vetarles al revés no va a ser. Vale, hablamos de Carlos Sainz y de Ferrari. ¿Qué problemas tienen? Tú pensabas que iban a ir mejor en los test. Se esconden algo, la degradación es negativa, muy mala, sobre todo en comparación, como hablábamos antes del Aston Martin, ¿no? Porque ayer dijo Fernando Alonso, hostia, es que fuimos más rápidos que los Ferrari, ¿no? Y mira que Fernando Alonso normalmente no suele hacer este tipo de declaraciones. Suele ser muy cauto, vamos a tener los pies en el suelo. Pero, ¿hay problemas para Carlos Sainz, para Leclerc y para Ferrari? Estamos en un caso Red Bull 2, ¿no? Leclerc también se ha revelado ya, ha hablado con Frederic Baser. Fíjate si hay problemas, Víctor, que el mismo sábado por la noche, Frederic Baser y Loren Mekis, los dos máximos responsables del equipo, cogieron un avión y regresaron a Italia. Han estado en Maranello hasta hoy, estudiando todos los datos de telemetría de los dos Ferrari. El problema es que el coche subvira mucho, es un coche que desliza, que le va muy bien a Carlos. Y no le va nada bien a Charles Leclerc. Entonces Leclerc ha dicho, quiero un coche más a mi medida que a la medida de Carlos. Estamos con los problemas también. Y se están encontrando, como dices tú, con la degradación. Probaron un ala especial con solo un anclaje en forma de cuello de cisne. No les fue nada bien porque se les rompía el DRS. Y es una de las pruebas que están realizando en Maranello para volver a la carga otra vez este viernes en Bahrein. Van a traer cosas nuevas o bien en Jeddah o bien en Melbourne. No para Bahrein, solo esa posible ala. Ahora están trabajando para solucionar. Y como digo, Leclerc ha hecho un Verstappen y ha dicho, aquí el número uno soy yo y el coche a mi medida o no hablamos. Ojo que Verstappen ha hecho eso, Leclerc ha hecho eso y Norris en McLaren ha hecho lo mismo. Con lo cual estamos con varios sitios de cara al año que viene posibles para nuevos pilotos. Y uno de ellos también sería en Mercedes. Hamilton puede retirarse al final de este año. Es que suenan campanas cada año, pero esta vez te lo oigo decir muy seguro. Es que me lo han dicho muy, muy seguro. Es decir, sabes que tienen que renegociar el contrato con Hamilton. Hamilton no está contento. Hamilton está también... Es que Mercedes no está para ganar campeonatos ahora. Y Hamilton lo que quiere finalmente es superar a quien tiene que superar. Sí, evidentemente quiere ese octavo título. Pero va a estar muy complicado. Entonces, además de eso, ha exigido unas cantidades astronómicas a Daimler, a Mercedes. Que no están por la labor, pedía dos años de contrato, le han ofrecido uno hasta acabar el 24. Pero como dijo Wolfe el otro día, hay tiempo para hablar, hay tiempo para dialogar. Y George Russell está funcionando mucho mejor de lo que algunos esperaban y pensaban. Bueno, pues nada, que feliz viaje a Bahrein. A ver si me invitas a alguna carrera. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, Pedro Fermín Flores, ¿te atreves a decir el top 3, el podio de Bahrein? Sí. Pero sin pensar que a lo mejor Red Bull o Ferrari pudieran tener alguna avería, una rotura de motor, lo que fuera. En condiciones normales. El podio para Bahrein el domingo, en teoría, según la forma en la que puedo ver que puede pasar, es Max Verstappen ganar la carrera, segundo Checo Pérez, tercero Carlos Sainz. Por lo que decías que ahora está más cómodo Carlos que Leclerc también, ¿no? Sí, no olvidemos que Russell puede estar ahí, evidentemente. Claro, es que tenemos tres minutos más que puede jugar con ello. Ojo, y no olvidemos que Fernando puede estar en la lucha también. Pero bueno, mi punto de vista es Max, Checo y Carlos. Sí, lo que hablábamos, que si en condiciones normales, sin que haya ningún error, sin que le pase nada al monoplaza, pues sería esa tu apuesta. Pues nada, oye, lo dicho, feliz viaje y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Dónde te puede seguir la gente? Que quizá no... Bueno, pues nos va a poder seguir a través de las redes sociales. También vamos a estar directos cada noche en nuestro canal de Twitch. Y vamos a hacer algo especial este año, que es una historia que he llamado Don't Stop Believing, que es un proyecto benéfico, solidario, con el Hospital San John de Deo para apoyar el estudio de la obesidad infantil y juvenil, para que cuando seamos mayores, como es mi caso, las enfermedades metabólicas y genéticas asociadas a esa obesidad intenten erradicarse lo más posible. Entonces, voy a andar por el mundo, mis pasos los convertiré en kilómetros, los kilómetros en euros que duraré en un talón solidario personal a final de temporada. Pero bueno, vamos a hacer demás cosas en YouTube también, vamos a enseñar la otra cara de la Fórmula 1, vamos a hacer los tiramisús por el mundo. Bueno, hay muchas cosas. De todas maneras, yo sí que os voy a seguir de cerca como pueda desde cualquier parte del continente, aquí en Europa y fuera. Enorme, enorme iniciativa. Pues lo dicho, mucha suerte y que gane el mejor. Dadle un fuerte like, majos, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!